¡Suscríbete al canal! Recorrer un carácter hecho para soñar La dimensión ha vuelto a mi mente otra vez Como un sueño hecho realidad Bailabas conmigo una vez más Sientas juntos podemos rodearte Suntos con rodearte Un mundo mejor Hecho para los ojos Lo lograré con amor Por tu firmador Contra por lo que te aplica Tu sonrisa Como a mi mano y vamos A salir de la infinita oscuridad Siente que yo quiero ver Toda el amor que pide mi pelota Y me ayudas a salir de la infinita oscuridad Desde el mamá Cuanto el reto yo conseguí Tanto como un mar en mi jardín Tanto como un sueño hecho realidad Bailabas conmigo una vez más Sientas juntos podemos rodear Un amor que pide mi pelota Un mundo mejor Un mundo mejor Hecho para los ojos Lo lograré con amor Conmigo una vez más Y me ayudas a salir de la infinita oscuridad Y me ayudas a salir de la infinita oscuridad Le llena al mar Y me ayudas a salir de la infinita oscuridad ¡Gracias!